Música Bueno, pues ahora estamos en el Atomium, que es un edificio de los más representativos de Bruselas, que, bueno, representa los nueve átomos de una estructura de hierro, de cristal de hierro. Ampliado de 165.000 millones de veces. Ahí es nada. Para que nos salgamos a la idea un poco, ¿no? Exacto, sí. Bueno, era un edificio que hicieron simplemente para la exposición, que era temporal, pero justo tanto que se quedó permanente. Ahora mismo estamos aquí y ahora vamos a coger el ascensor y vamos a ir aquí, para que veáis las mejores vistas. ¡Este es su primer momentito! Es el chico más alto del atomium de Bruselas. Este tipo de cositas ahí, si estuviera con los primos y con los fríos... Supongo que en parte eso es lo malo, ¿no? Eso es lo que falta. De estar aquí. Eso es lo que falta. De estar con la familia. Eso es lo que falta. Que él pueda disfrutar de la familia, de los abuelos, de los tíos, de los primos. De todas formas, aquí también tenemos nuestra pequeña familia, que son nuestros amigos. Y ahora hemos quedado con uno de ellos, con unos amigos, para cenar. Que ahora ya está anocheciendo, ya toca cenar, ¿no? Hombre, claro que sí. Venga, pues vamos para allá. Vamos para allá.